Quieres en mi vida, ansia, angustia, desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa qué forma ni de usted ni cómo Pero otro día Toda una vida estaría contigo No me importa qué forma ni de usted ni cómo Pero otro día Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que vivo por ti Yo no me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre quererse en mi vida Hacia la angustia, desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa qué forma ni de usted ni cómo Pero otro día Tenta menos ya 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 Gracias.